Amigo, amigo, gracias a Joana por esta invitación Regalarte mariposas, hacerte mí otra vez Regalarte mariposas, hacerte mí otra vez Y agradecerle a mi Dios, que por fin me enamoré Y agradecerle a mi Dios, que por fin me enamoré Dame un sabor preciosa, que tiene sabor a rosas Dame un sabor preciosa, que tiene sabor a rosas Te voy a hacer un altar, para casarme contigo Te voy a hacer un altar, para casarme contigo Y si me dicen que sí, te voy a llevar conmigo Si tú me dices que sí, te voy a llevar conmigo Oye mulata, no me tienes que tú sabes, sabrosura Dame un sabor preciosa, que tiene sabor a rosas Dame un sabor preciosa, que tiene sabor a rosas Dame un sabor preciosa, que tiene sabor a rosas Salud a los colombianos, peruanos, venezolanos Dame un sabor preciosa, que tiene sabor a rosas Ay, en la tierra de salud a los colombianos, que tiene sabor a rosas Dame un sabor preciosa, que tiene sabor a rosas Como te quiero, como me gusta, tú dame tu corazón Oye, seguro que sí Suavecito, ahí está el nuevo sencillo Oksana Oye, seguro que sí, te voy a llevar conmigo Oye, seguro que sí, te voy a llevar conmigo Oye, vamos, bueno, venía el aceite de suavecito Que llegó Bueno, caballero Osvaldo, el suenero Ven y dame, dame tu sabor preciosa mamá Te voy a regalar un montón de mariposas Te voy a amar, te voy a adorar a mi manera Te gusta hacerlo a Johanna, te lo baila como quieras Te quiere sabor a rosas Putín, putín Te quiere sabor a rosas Oye, sopla, sopla, sopla Y nuestro nuevo sencillo, tú si puedes Ovala el sonero con el grupo Michel ¡Viva Cuba, 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 Cuba! Te tiene sabor a rosas Que tiene sabor a bronza Te tiene sabor a rosas Pero te digo que ya mira, venga a buscar mariposas mamá Te tiene sabor a rosas Quiero tenerte y hacerte mi esposa ¡Sí! Bueno, muy buenas tardes Es un excelente...